Condenado a 8 años de cárcel por abusar de sus hermanas menores de edad. Un joven de 24 años y de nacionalidad siria ha sido condenado por la audiencia de Alicante a una pena total de 8 años de prisión por abusar sexualmente de sus dos hermanas menores de edad. Los hechos tuvieron lugar en el verano de 2018, en el domicilio en el que el procesado convivía junto con su madre y las dos víctimas, situado en la ciudad de Alicante. Detenida por conducir en sentido contrario y bajo los efectos del alcohol en una carretera de Sanet y Negrals. La Guardia Civil ha investigado a una mujer de 52 años por circular con una tasa de alcoholemia siete veces superior a la permitida. La conductora, única ocupante del turismo, finalmente se salió de la carretera al invadir una rotonda y no sufrió lesiones graves. Según la Guardia Civil, se enfrenta a penas castigadas con hasta seis meses de prisión por cada uno de los delitos cometidos y a la retirada del permiso de conducir hasta cuatro años. Juzgan a un hombre acusado de poner porno y abusar de su hija de siete años. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia juzga este miércoles a un hombre de 37 años acusado de haber abusado de su hija de siete años, a la que además hacía ver vídeos pornográficos cuando la madre salía de casa por las noches para cuidar a una persona mayor. La Fiscalía le considera autor de los delitos continuados de abuso sexual y exhibicionismo y provocación sexual. Pide para el acusado sendas penas de 12 y un año de prisión. Accidente de tráfico al volcar un camión con remolque que transportaba yogures. Un camión que transportaba un remolque con yogures ha sufrido un accidente esta madrugada en la autovía A31. Tal y como informan desde el Consorcio Provincial de Bomberos, el conductor ha salido ileso tras abandonar el vehículo antes de que avanzasen las llamas. En el operativo y en la extinción del camión, que se ha desarrollado sin heridos, han participado varios efectivos del Parque de Bomberos de Elda.